Cuasar TV, las noticias de Michoacán Un saldo de tres personas muertas y 16 lesionadas dejó la mañana de este martes la volcadura de un autobús en el municipio de Cenguio, Michoacán. El accidente se registró a las 7 horas con 10 minutos en el kilómetro 62 más 200 de la carretera federal Marabatío-Tlalpujagua cuando el autobús de la línea Urbanos y Suburbanos de Atlacomulco S.A.D.C.B. se salió de la cinta asfáltica cuando al parecer un tráiler invadió su carril. La unidad quedó volcada a unos metros de la carretera y en un rayo de 10 metros los cuerpos esparcidos de los 18 pasajeros, de los cuales tres perdieron la vida y 16 más resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz Al menos ocho personas lesionadas y miles de pesos en pérdidas materiales dejó un aparatoso accidente entre cuatro vehículos registrados a la mañana de este lunes en Morelia. En el hecho que se registró a las 11 horas sobre la salida a Quiroga, unos metros antes de llegar a la desviación a Coincio, se vieron involucrados un taxi con placas 4760 LDB, un Jetta clásico color gris con placas YKB3402 del estado de Veracruz, una camioneta pick-up con placas GM8377 de Guanajuato y un Chevy Monza color blanco con placas 5954 LSM de Michoacán. Este último al parecer el responsable de la carambola. Para Cuasar TV, Sandra Saenz Conmigo no cuenten para ello, recalcó el candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a sus contrincantes al mencionarles que no se enfrascará en la guerra sucia que asegura han iniciado en su contra. Conmigo no cuenten para ello, entonces que lleven lo que quieran, el que nada debe nada teme, se pueden inventar historias, sí, pero la mentira dura mientras la verdad aparece, eso no me preocupa a mí porque yo no tengo nada de qué avergonzarme en mi vida pública ni privada, por cierto. El candidato del PRD, PT, Nueva Alianza y Encuentro Social, lamentó que el Partido Revolucionario Institucional, con las acciones realizadas el pasado fin de semana, haya dejado en claro su regreso a las viejas prácticas de mapachería para ganar la elección. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Michoacán requiere políticos que hablen con la verdad para dejar atrás la complejidad que vivió durante los últimos 12 años con una clase política que fracasó, recalcó el candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México, al gobierno de Michoacán, José Ascensión Orihuela. Lo primero que demanda un michoacán es hablar con la verdad. Los michoacanos hemos vivido una gran complejidad en los últimos años. Y los michoacanos, digo yo, que conocen una clase política que fracasó. En el marco del evento denominado En Corto Conchón, destacó que de ganar la gubernatura el próximo 7 de junio, realizará una reingeniería total al gobierno del estado, que permite el desarrollo económico que tanto requiere. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.